¿Cómo están queridos niños y niñas de cuarto grado de primaria del Colegio San Juan Bosco? Bienvenidos a esta clase de curso de comunicación. Vamos a desarrollar la lectura de este texto que lleva por título El Palacio Municipal del Libro. Algunos niños y niñas ya han estado comentando, yo sí conozco, yo me he ido, caminé con mis papás por ahí. Qué bonito, ¿no? Realmente es una construcción muy hermosa y antigua también. Y ustedes ahora van a conocer un poquito más a través de este texto. Y recuerden que mientras vamos leyendo deben ir identificando qué palabras hay sustantivos, cuáles son adjetivos, cuáles son verbos, para poder identificar a partir de ello la motivación del emisor. ¿Qué es lo que quiere que nosotros reflexionemos? ¿O qué es lo que quiere que nosotros pensemos o sintamos a partir de este texto? Eso es lo que vamos a hacer. Y ahora le voy a pedir a un compañero que me va a ayudar. ¿Está bien? Flavio es el niño que me va a ayudar con la lectura. ¿Está bien, Flavio? Quiero que entreguen el micrófono y tú me vas a ayudar con la lectura. A ver, Fabio, te escucho. Vas a leer el título y el primero. ¿Ya, Fabio? Te escuchamos. ¿Cuál es? Primero voy a leer. El Palacio Municipal es una majestuosa construcción de estilo neocolonial adornada por unos grandes y vistosos balcones viretinales. Es la sede principal de la Municipalidad de Lima y ocupa una de los lados de la Plaza Mayor y la Plaza de Armas de Lima se ubica frente a la Catedral y a una costada del Palacio de Gobierno. Muchísimas gracias, Flavio, por tu lectura. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Camila. Ya, Camila, tú vas a leer la siguiente parte. Te escuchamos, Camila. ¿De dónde dice los salones, mí? Así es, Camila. Los salones y salas que por su decoración europea, llamada la atención de los visitantes, son los siguientes. Muy bien. Bien. A ver, ¿cuáles son? A ver, menciona solo los que están en rojito. Quiero que leas solo los que están en rojito. Salón de recepciones, sala de espejos, salón de, salón atahualpa, biblioteca municipalidad y salón de sesiones. Muchísimas gracias, Camila, por tu participación. Ahora vamos a pedir a Nicolás Valver. ¿Está bien, Nicolás? Tú vas a leer entonces la siguiente parte. El primer, ya, vas a ver, la primera, la sala, el primer salón. Eso es lo que vas a leer, Nicolás. Te escuchamos. Salón de recepciones, concebido como un salón de baile con tribunas para que os guarde algunos cuadrados de Ignacio Merino, quien donó su colección a la municipalidad de Lima. Muy bien, Nicolás. Entonces, el primer ambiente que nosotros vemos es el salón de recepciones, concebido como un salón de baile, ¿cierto? Que guarda algunos cuadros de Ignacio Merino, quien donó su colección a la municipalidad. Escuchen, yo quiero que ustedes vean que yo estoy utilizando ya tres colores para resaltar. El color amarillo estoy utilizando para resaltar sustantivos. El color moradito o lila, el color lila estoy utilizando para resaltar verbos. Y el color verde voy a utilizarlo para resaltar adjetivos. ¿Está bien? Eso, mientras ustedes van encontrando también pueden ir marcando de esa manera. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Yo sé que sí me entienden. A continuación le vamos a pedir a Máfe. Ella es quien va a leer el siguiente, el salón de los espejos. Recuerden que estamos viendo qué es lo que hay dentro del Palacio Municipal de Lima. Eso es lo que estamos viendo. ¿Está bien, chicos? Ya. Pues vamos entonces, Máfe. Puedes leer. Llamada así por la presencia de enormes espejos ubicados en el muro principal. Aquí se exhibe un juego de relojes y candelabros en bronce dorado de estilo rococó. Rococó. ¿De estilo rococó? Muy bien. Excelente. Ahí está entonces Máfe. Llamada así por la presencia de enormes espejos. ¿No? Esos espejos, dice, también están acompañados de juegos de relojes y candelabros en bronce dorado. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Entonces, Máfe, ahora le voy a pedir a Dana Belén. Dana, tú vas a leer el salón de Atahualpa. ¿Está bien? Ya, mía. Salón ocupado por el Comité de Damas de la Municipalidad. Su nombre se debe a que había conservado en su interior el cuadro de pintor Luis Montero, Los Funerales de Atahualpa, que actualmente se encuentran en el Museo de Arte de Lima. Muchísimas gracias, entonces, Dana, por su participación. Ya sabemos por qué se llama el salón de Atahualpa, ¿cierto? Porque ahí estaba el cuadro que llevaba por título Los Funerales de Atahualpa, que fue pintado por Luis Montero. Muy bien, entonces, este sustantivo es muy importante, Atahualpa, ¿cierto? También pintor, muy bien. Funerales también. Me imagino que mientras vamos leyendo, ustedes también ya están resaltando. No van a esperar que terminemos, porque después van a decir, Miss Cati, espéreme, van a decir, no. Ahora Oriana, ya Oriana va a leer lo que corresponde a Biblioteca Municipal. ¿Está bien, Oriana? Te escuchamos. Se encuentra totalmente decorado, con más de la talla en estilo barroco. Su colección bibliográfica es notable. La Biblioteca Municipal guarda el FAS 100.000 del Acta de la Fundación de Lima del 18 de enero de 1535 y el Acto de la Independencia del 28 de julio de 1821. Muchísimas gracias, Oriana, por tu participación. Entonces, la Biblioteca Municipal dice, está decorada con madera tallada al estilo barroco. Y ahí dentro de la biblioteca se encuentra el Acta de la Fundación de Lima, que es el 18 de enero de 1535. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a pedir a Salazar Mesta. ¿Ya? A ver, Salazar Mesta, vas a leer entonces el Salón de Sesiones. ¿Ya? Te escuchamos, Javier. Ya, activa tu micrófono y lee fuerte y claro. Salón de Sesiones es un amplio recinto de aspecto solemne. donde se reúnen para deliberar los regidores presididos por el alcalde. Desde aquí se administra la ciudad sobre el estrato principal. Hay un retrato de fundador de Lima, Francisco Pizarro, obra de español, Vila y Prades, rodeado por otras pinturas de algunos personajes importantes de la vida nacional. Muchísimas gracias, Javier, entonces, por haber participado también en la lectura. ¡Qué bonito! ¿Ve? Javier también acaba de participar. Y nos vamos a dar cuenta entonces que el Salón de Sesiones es el estado principal. Y desde aquí, ya, desde este lugar se administra la ciudad porque aquí se reúnen los regidores junto al alcalde para tomar las decisiones. ¿Ya está? Entonces, quiero que observen el texto y ustedes, me imagino, les repito que ya está allí, ya está entonces resaltado, ¿no? Las palabras que son sustantivos, adjetivos, verbos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué les digo es? Porque aquí en la siguiente página nosotros vamos a empezar y vamos a escribir varios sustantivos. ¿Cuántos sustantivos vamos a escribir? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sustantivos y ocho adjetivos. Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes, por favor, que empiecen a escribir. ¿Está bien? En este momento, ustedes tienen que escribir en este cuadro todos los sustantivos y adjetivos que hayan encontrado. ¿Está bien, chicos? Entonces, empezamos a escribir. ¿Ya? 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 Lo que está con verde les dije que son adjetivos. Lo que está con lilas son verbos. Lo que está con amarillo son sustantivos. Sí. Sí. Ya, muy bien. Sí, entonces dime, Arlét, ¿puedes prender tu micrófono y me preguntas qué es lo que... ¿Me puedes repetir? No estoy viendo nada. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuál es la primera palabra entonces que yo voy a conseguir? ¿Cuál es el primer sustantivo? Municipalidad. Ocupa, ocupabilidad, ocupabilidad. El primer sustantivo, ¿cuál sería? Municipalidad. 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 Vayan, entonces escriban ya pues, niñitos, tienen que escribir. Mira, yo no entiendo. Ya, la siguiente, ¿qué es lo que más van a escribir? Lima, Lima, Lima. Muy bien. Pero acá dice, acá dice, no dice municipalidad, dice municipal. Municipal. En la parte de abajo hay la palabra municipalidad, dice, ¿ya? Vamos. La siguiente, ¿qué otra palabra? Vamos, escriban. Lima, Lima. ¿Esto a mí? Ya, ustedes... Niños, ustedes escriban, ¿ya? Tienen que escribir. ¿El otro qué es? Palacio. Palacio. No hay palacio, Miss. ¿Cómo que no? En el piso está la palabra palacio. A ver, ¿quién me dijo que no hay palacio? Camila. La palabra palacio, aquí dice el palacio municipal. Allá. Allá. Bueno, pues sí. Debajo su tarea. Entendí. Un bocadillo. Sí, sí, sí. Ahí. Listo. Vamos, escriban todos los sustantivos ahí. Ya, yo voy a estar ahí para que ustedes escriban. Vamos, escriban. No esperen que yo lo haga. Ustedes tienen que hacerlo solos. Ya, ustedes tienen que escribir. Yo no sé por qué están mirando mi pantalla. Ustedes tienen que escribir del texto, de su libro. Tienen que sacar cinco sustantivos y cinco adjetivos. Ya, niñitos, tenemos que escribir. A ver, voy a ir preguntando. Y Oriana, ¿qué otro sustantivo has escrito? Salón. Lente, salón. A ver, Camila, ¿qué otro sustantivo has escrito? ¿Yo? Ah, ya. Yo he escrito la... ¿cómo se llama? La orquesta. Muy bien, ya. Ya están terminando entonces. Voy a avanzar al siguiente. Nicolás, ¿qué otro sustantivo has escrito? Sí, ya sé qué voy a hacer. ¿Qué sustantivo has hecho, Nicolás? Nicolás, dime, ¿qué sustantivo más has escrito aquí en el cuadro? Dime. Nicolás, ¿no estás escribiendo nada? Nicolás. Yo no entiendo. ¿Qué no entiendes, hijito? Dime qué no entiendes. Nicolás, quiero saber qué no entiendes para poder ayudarte. A ver, vamos a explicar una vez más. Voy a pensar. Del texto que acabamos de leer, tenemos que sacar ocho sustantivos y ocho adjetivos. Y esos sustantivos que hemos resaltado en el texto, y los adjetivos que hemos resaltado, eso lo tienes que poner en el cuadro, Nicolás, en el cuadro que está ahí en el libro, en la página 95. Eso tenemos que hacer. Y aquí en el texto yo resalté los sustantivos con color amarillo. Y los adjetivos están con color verde. Esas palabras resaltadas tienes que copiarlas aquí en el libro. ¿Ya? A ver, dejen de levantar la mano, por favor. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. A ver, voy a preguntar a Máfer. Máfer, dime, ¿cuáles son los sustantivos que tú has puesto? María Fernanda, dime, ¿cuáles son los adjetivos que has puesto? Adjetivos o sustantivos. Adjetivos, María Fernanda. ¿Qué adjetivos sustantivos? Vistosos. Vistoso. Enorme. Enorme. Municipalidad. No, municipalidad no. Municipal. Municipal, perdón. Municipal. Dime el otro. Pero ahí está en la pantalla, este Máfer, todo lo que está con verde. ¿Cómo se llama esa cosa? Neocolonial. 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 Más. Amplio. Amplio, ¿qué más? Mira, están ahí, mira. Empiezo del primero. Municipal. Neocolonial. Vistoso. Europea. Enormes. Amplio. Principal. Nacional. ¿Ves, chicos? Tienen que haber un orden. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar a Claudia. Claudia Sofía, dime los adjetivos que has puesto. Sí. Ya, lee, lee, este, Claudia, lee tus palabras. Principal. Sigue, sigue, los ocho, lee. Ya. Municipal, Neocolonial, Vistosos, Europea, Enormes, Amplio, Nacional y Principal. Excelente, Claudia. Muy bien. Excelente. Te felicito, Claudia. ¿Ya? Ahora, vamos a a Piero. A ver, a Piero. Ya, Piero, ¿qué sustantivos has puesto en tu libro? Quiero que leas, Piero. Vistosos, Municipal, Neocolonial. No, 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 sustantivos, dime tú. Tú dime los sustantivos. Municipal, Lima, Salón, Palacio, Atahualpa, Atahualpa, Recinto, Relojes, Candelabro. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora sí, te felicito, este, Piero. Ahora, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos pide que formulemos preguntas y también nos respondamos a esas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que yo podría hacer es ¿Dónde se ubica el Palacio Municipal? ¿Está bien? A ver, vamos a ver, ¿dónde se ubica el Palacio Municipal? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica el Palacio Municipal? ¿Está bien? A ver, vamos a poner con signo de pregunta. ¿Dónde se ubica el Palacio Municipal? 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 Esa sería nuestra primera pregunta. A ver, y la respuesta, vamos a poner la respuesta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Dónde se ubica el palacio municipal? Frente a la catedral y a la... Bien, excelente. Frente a la catedral y a un costado del palacio de gobierno. Vamos a poner entonces. Frente a la catedral con mayúscula también y al costado del palacio de gobierno. ¿Ya? ¿Dónde está el S? Pero, este, alguien me está preguntando. Aquí dice esto, vejito. Miren lo que dice aquí en el texto. Quiero que lean. Se ubica frente a la catedral y a un costado del palacio de gobierno. O sea, yo no invento las respuestas menos las preguntas. Lo saco todo, sale del libro. Y ustedes tienen que aprender a hacer eso. Todo sale. Mira, ahí lo estoy subrayando. Ahí está la respuesta. ¿Está bien? Ahí lo estoy. De ahí estamos sacando. ¿Dónde se ubica el palacio municipal? Frente a la catedral y al costado del palacio de gobierno. A ver, ¿qué pregunta más podemos hacer aquí? ¿Cuál sería la pregunta, niñitos? Los salones y las salas que se ubican por su decoración europea, Miss? Pero, ¿cuál es la pregunta? Pues, o sea, esa es la respuesta. Pero, ¿cuál es la respuesta? Esa es la respuesta, Camila o Maffer. Pero, ¿cuál sería la pregunta? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué llaman? ¿Por qué llama? La atención de los visitantes. Eso es la pregunta, ¿ves? Maffer, eso es la pregunta. La respuesta que tú estás dando, eso es la pregunta. ¿Por qué llama? Yo no fui su Camila. Ah, ya, ok. No hay problema, no hay problema, Camila. Por eso no nos vamos a hacer, ya, tranquila. ¿Por qué llama la atención de los visitantes? ¿Por su decoración europea? Porque sus salones y salas presentan una decoración europea. Ya, vamos a responder, porque sus salones y salas presentan una decoración europea. Listo, ya está la respuesta. Ahora, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál sería nuestra tercera pregunta? ¿Qué es lo que encontramos en el salón de recepciones? Eso sería otra pregunta. O sea, estamos haciendo uno por uno. Estamos, estamos, a ver, quiero que miren en el cuadro un momento. Estamos avanzando, ¿ya? Estamos avanzando. Acabamos de poner otra respuesta. Alguien me pregunta, ¿de dónde hemos sacado la respuesta? Aquí está. De los salones y salas que se ve su decoración europea. ¿Cierto? Ahora, aquí, ¿qué es lo que encontramos en el salón de recepciones? Las orquestas y algunos cuadros de Ignacio Meriano. Algunos cuadros de Ignacio Meriano. ¿No? De Ignacio Merino. Eso, vamos a poner ahí como respuesta. ¿Está bien? Pero primero tienen que poner la pregunta. ¿Cuál es la pregunta ahí? A ver, me dicen. ¿Cuál es la pregunta, chicos? ¿Qué? ¿Qué encontramos en el salón de recepciones? En el salón de recepciones. Entonces, a ver, la respuesta entonces es, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Algunos cuadros de Ignacio Merino. Algunos cuadros de Ignacio Merino. Después no me digan, mis espera, ustedes deben escribir juntos conmigo. Ahora, ¿cuál sería la siguiente pregunta del salón de los espejos? ¿Cuál sería la pregunta? A ver. A ver. ¿Alguien puede decirme, por favor, cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, chicos? Parece que ya no hay ningún estudiante de cuarto grado de primaria. Ya se fueron todos a dormir. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A ver, vamos a despedirnos entonces porque ya no están avanzando los chicos. Te parece que van a ser todos los que trabajan o van a ser en casa. Vamos a despedirlos a todos entonces. A ver, queridos niños y niñas, nos vamos a ver la siguiente clase que vamos a trabajar. Ahora sí el día lunes les estoy diciendo razonamiento verbal. Ya, ¿está bien? Un saludo.